Vamos a armar una poderosa PC Gamer de 12 mil pesos paso a paso y vamos a hacer pruebas en diferentes juegos. Lo primero que tenemos que hacer es pensar sobre los gráficos. Obviamente no podemos irnos por una tarjeta gráfica ya que esto va a elevar bastante el precio y nos saldremos del presupuesto. Así que vamos a ir directamente por un procesador que tenga gráficos integrados. Así que nos vamos a ir directamente por un procesador AMD Ryzen 7 5700G de 8 núcleos. Ese es muy buen procesador que te va a ayudar en un futuro si le agregas una tarjeta gráfica. Para instalarlo es muy sencillo. Primero que nada necesitamos una tarjeta madre y nosotros decimos irnos por un A520M. El cual nos va a permitir hacer conexiones en dual channel para la memoria RAM. Agrega una tarjeta gráfica y en un futuro si quieres actualizar hasta un M.2. Para instalar el procesador es muy sencillo. Simplemente tenemos que ubicar donde está el triangulito en el procesador y en la tarjeta madre. Hay que embonarlo con mucho cuidado porque se pueden doblar los pines de un procesador. Así que tengan mucho cuidado a la hora de hacer esta instalación. Como les mencioné en esta tarjeta madre podemos hacer dual channel con la memoria RAM. Así que directamente elegí dos memorias de 8 GB cada uno. Tenemos 16 GB en total y son muy fáciles de instalar. Simplemente hay que quitar el segurito a esto, colocarlas y con los dos dedos presionar hasta que haga clic. Esto hacerlo con cada una de ellas. Ahora vamos a instalar el disipador. Para conectarlo es muy sencillo y además no tienen que ponerle pasta térmica si lo compraron y vino con el procesador. Hay que colocarlo y atornillarlo y el cable se tiene que conectar directamente donde dice CPU Fan en la tarjeta madre. De aquí hay que colocar la fuente de poder en el gabinete. Vamos a utilizar un gabinete Bautauro y la fuente es una fuente de 450W con certificado 80 Plus Bronze. Atornillamos muy bien la fuente de poder en el gabinete. Aún no vamos a conectar los cables. Primero tenemos que colocar en nuestra tarjeta madre viene una placa de metal que se tiene que colocar directamente en el gabinete. Y ahora embonamos la tarjeta madre en esta placa de metal que pusimos sobre unos postes que trae el gabinete. Esto es para que no haya un contacto directo de placa con gabinete. Atornillamos muy bien y ahora vamos a colocar el almacenamiento. En este caso nosotros queríamos algo rápido y con mucha capacidad así que elegí directamente un SSD de 960 GB. Este lo voy a colocar por la parte de atrás del gabinete. Aquí viene una sección donde se puede atornillar y muy sencillo. Ya que tenemos todo instalado ahora si viene como la parte más complicada para muchos que es la conexión de todo el cableado. Pero realmente es muy sencillo porque vienen marcas y textos en la tarjeta madre como en los cables de donde va cada cosa. Entonces una de las opciones es que veas como lo estamos conectando nosotros. Obviamente te voy a mostrar cada cable y donde se están conectando. Pero eso va a depender bastante del tipo de computadora que estés armando. Y para el SSD conectamos el cable SATA de energía y el cable SATA de datos que también es muy sencillo de instalar. Y listo. Cerramos, prendemos, instalamos el Windows y todo lo que necesitamos. Para las pruebas que realizamos con Fortnite en 1080 con sus gráficos en bajo nos dio un mínimo de 58, máximo 85. Es bastante estable, vamos a encontrar generalmente que está entre los 60, 70. De igual forma Valorant lo probamos en 1080, gráficos en alto. Y nos dio un mínimo de 69, máximo 139. Se ve muy bien, la verdad puedes jugar hasta de forma competitiva en esta computadora. Warzone sí lo pudimos probar, también se puede jugar Warzone en este equipo. Pero lo probamos en 720 con sus gráficos en alto. Aquí va a depender bastante del renderizado que se está haciendo cuando vayas jugando. Pero a nosotros nos dio un mínimo de 40, máximo 65. Vamos a estar viendo que su estabilidad es entre 60, 50. Pero es totalmente jugable, no necesitas más de ese para el tipo de computadora. League of Legends con sus gráficos al máximo. En 1080 nos dio un mínimo de 125, máximo 198. Obviamente podemos jugar aquí y se juega más que bien la experiencia que nos da con League of Legends. Rock League también lo probamos en 1080, gráficos personalizados. Aquí es importante los personalizados porque tienen muchas configuraciones gráficas. Entonces nos dio un mínimo de 48, máximo 92. Está totalmente jugable. Todas las pruebas van a depender bastante del parche donde se hicieron las pruebas. Pero al final tú eres el que decide la configuración gráfica que les va a poner para jugar cada cosa. Y esta fue nuestra computadora de 12 mil pesos. Recuerda que todos los componentes que te mostramos pueden llegar a cambiar dependiendo, obviamente, la existencia en nuestra página web. Pero si tú tienes un mayor presupuesto, puedes checar este video que tenemos de este lado, donde armamos una computadora de 60 mil pesos. O si quieres ver una compu de 4 mil pesos para jugar, aquí te dejamos este video.